Buenos días Cuando apareces, desaparece, todo lo que me daña Y me parece que las palabras llegan sin preguntar Este camino no tiene final Llévame a donde vayas A donde vayas Donde la suerte Ahí quiero estar A donde vayas Cuando florezca la madrugada Quiero besar tu espalda En tu camino me quiero quedar Llévame a donde vayas A donde vayas A donde vayas En el espacio de tu mirada Que cerraré mi alma En tu figura no Desafinada La calma Este destino No tiene final No tiene final A donde vayas A donde vayas A donde vayas Buen domingo Buen domingo A donde vayas